Hola a todos, leeros y unidos un día más aquí al canal de Círculo Rojo y hoy os traigo la reseña de Bailando entre Mujeres de Nina Olivia Esta historia nos va a contar la historia de Nat es un chico que perdió a su padre cuando era muy pequeño y después decidió cómo embarcarse durante toda su vida al estudio y a tener éxito Terminó la universidad, es muy exitoso y se va con sus amigos de viaje a Bangkok Allí conoce a Angélica y se enamorará de ella y tal como se enamora de ella, la pierde al instante en un accidente de coche ¿Qué pasa? Recibe después la visita de una muchacha, se llama Lola Se lo encuentra en un viaje también y Lola le dice que va a ir en busca de Angélica porque cree que sigue estando con vida así que vamos a estar descubriendo la historia de Nat, Lola y Angélica y los misterios que tiene Angélica y un film romántico donde va a llevar a uno de mis queridos La novela no tiene más de las 200 páginas y es una edición con solapas y la pluma de la autora es muy sencillita, muy directa y la historia se lee muy rápido cosa que agradecemos muchísimo los lectores así que si tenéis más intriga os dejaré la guita de información o donde sea el enlace para que podáis leer la reseña y sin más que añadir, veremos en un próximo vídeo ¡Hasta luego!